Yo soy un pobre candela Un pobre pobre candela Yo soy un pobre candela Un pobre pobre candela Las cosas que quiero conseguir no vienen del cielo corazón Tendré que lucharlas, yo sé que es así Y sé que el que lucha como yo obtiene su premio Si señor es pura la lucha, más no hay otro regreso Yo soy un pobre candela Un pobre pobre candela Dime lo que quieres tú porque yo sé lo que quiero Yo soy un pobre candela Un pobre pobre candela Yo quiero lo mío nada más y no lo de nadie acabará Y para lograrlo tendré que luchar Luchando tendré lo que tendré, ese es mi lema Escucha bien, por eso luchando no tengo problemas Yo soy un pobre candela Y no me canso Un pobre pobre candela Yo no le tengo a la vida porque soy un luchador Y por la gente que quiero Soy lo mejor Con paso firme y seguro Junto a mi gente de bien Luchando por mi futuro Te lo aseguro Y yo que soy un luchador A más que a mi caray Yo seguiré trabalando Yo seguiré batallando Y yo que soy un luchador A más que a mi caray El que madruga con fe De Dios recibe el ayer Y yo que soy un luchador A más que a mi caray Así voy paso a paso por la carretera Y no me detendré Y yo que soy un luchador Pienso y bien cansaré Ahí donde yo nací Ahí donde me tiré ¿Sabes cómo? Trabajando ¡Vamos! ¡Te lo digo! Si es vivir decorosamente Con el fruto de mi sudor Es tener que amor a la gente Es tener vergüenza y valor Ser honesto y ser transparente Ser humilde y ser gozador Es tener bien alta la frente Ser altita para el amor Yo soy un pobre cante La mami Yo soy un luchador Pa' mi gente Pa' ti Yo soy un pobre cante La mami Repítelo Yo soy un luchador Yo soy un pobre cante La mami Si señor Yo soy un luchador Como yo Yo soy un luchador Tíralo pa' allá Pienso la cabeza Como el colibrí Pienso la cabeza Si hay claridad Pienso la cabeza Buscando a Leli Pienso la cabeza Busco la verdad Pienso la cabeza A ver quién está ahí Pienso la cabeza La felicidad Pienso la cabeza Por aquí pienso la cabeza Pienso la cabeza Pienso la cabeza Solo soy un comecantela Mami Que te quiere Dice Sus carines Nene Solo soy un comecantela Mami Que te quiere Mucho Solo soy un comecantela Mami Que te quiere Mucho Muchito Solo soy un comecantela Solo soy un comecantela Mami Que te quiere Mucho El que lucha se merece La victoria en la batalla El que lucha no perece El que lucha nunca falla Luchando 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 Yo lo conseguí lucha Yo lo conseguí luchando Arriba Luchala como yo Luchando Yo lo conseguí luchando Seguiré luchando Yo seguiré luchando Luchando Yo lo conseguí luchando Las conquistas de la vida se consiguen trabajando Luchando, yo, yo lo conseguí luchando Oye Cachupín, sigue trabajando, duro, duro Yo lo conseguí luchando Gracias por ver el video